El cuadro de agosto durante la celebración de los 81 años de la Guardia Nacional Bolivariana se perpetuó un recorrido contra el presidente de la República Bolivariana de Venezuela. Las investigaciones han determinado como posibles autores intelectuales a Raider Alexander Russo Márquez, alias Pico, protegido en la República de Colombia, y Osman Alexis Delgado Taboski, financiista residenciado en Estados Unidos. Ambos involucrados en el ataque al fuerte Paramacay, Estado Carabobo, realizado el 6 de agosto del año 2017. A través del sargento retirado de la Guardia Nacional, Juan Carlos Monasterio Sofanegas, alias Bons, quien tiene orden de captura por los hechos del fuerte Paramacay, se hizo el reclutamiento de 11 sicarios asesinos quienes habían participado en las Guarimbas 2014 y 2017. Estos terroristas recibieron entrenamientos sobre el manejo de drones y explosivos en una granja llamada Atalanta, municipio Chinácota, departamento norte de Santander, en Cúcuta, desde abril hasta finales del mes de junio de 2018. Se les ofreció pagarles 50 millones de dólares y estadía en Estados Unidos. El plan inicial era realizar la operación durante el desfile del 5 de julio. No se llevó a cabo porque los drones no habían llegado a Venezuela. Yo pasé por la vía terrestre y llegaron aquí el 3 de julio. El 3 de julio, esperando los drones y los drones debían haber llegado, debían haber llegado el día 4. Pero, para mí, en el aeropuerto, y no regresaron. Sustiblemente, se aplazó esa operación para el 4 de agosto. Ya concretado este plan, se elige como fecha para el atentado el 4 de agosto, por ser el evento militar más próximo con participación de gran parte del alto mando político militar. Se armaron dos equipos para manejar los drones y llevar a cabo el atentado terrorista. El equipo 1 operó en una avenida paralela a la avenida Bolívar, próximo al cuerpo de bomberos del distrito capital, esquina de Curamichate a esquina Viento. Desde allí, se despegó el drone, específicamente desde un vehículo marca Chevrolet modelo Orlando color negro. El segundo equipo operó desde una oficina alquilada desde hace 7 meses en el centro empresarial Cipreses. Ambos drones fueron levantados y dirigidos a la avenida Bolívar, específicamente a la tribuna presidencial con la intención de ejecutar la operación Chunque Martillo, que consistía en hacer explotar los drones, uno en la parte superior de la tarima y el otro en la zona frontal, lo que provocaría la muerte de todas las autoridades presentes en tarima presidencial. Debido a los inhibidores de señal que instalan los cuerpos de seguridad del estado, los pilotos de los drones perdieron el control y le informan a Tavosky. Es allí cuando se efectúa la detonación de manera remota. El primer drone detonó frente a la tribuna presidencial, dejando heridos a 7 guardias nacionales. El segundo drone, al perder el control debido a los inhibidores, busca retornar a su sitio de origen y es cuando colisiona con el edificio Don Eduardo, ubicado entre las esquinas Curamichate a esquina Viento. Ambos drones contenían sustancias explosivas de alto impacto destructivo con elementos metálicos adheridos para ser empleados como metralla. Yo vi el drone que bajaba como a 5 metros desde el centro que estaba en el piso 7. Fue bajando despacio, con cámara lenta, hasta que tocó en el piso 1. Cuando tocó en el piso 1 con la reja, bajó la pestaña de cimiento y explotó. Como a los 10 minutos explotó. Los primeros capturados fueron Juan Carlos Monasterios Vanegas, alias Bons, y Argenis Valero Ruiz, este último piloto del drone, quienes operaron desde el vehículo marca Chevrolet modelo Orlando color negro en la esquina de Curamichate a esquina Viento. Fueron capturados en flagrancia por la inteligencia social y es que unas personas vieron que ellos se bajaron de un vehículo y levantaron el drone. Eso les llamó su atención y al escuchar la explosión, los rodearon hasta que llegaron los organismos de seguridad y se los entregaron. Posteriormente, con las declaraciones de estos sicarios, se empieza a hacer la investigación a través de los teléfonos, mensajes para ubicar a todos los involucrados. El segundo grupo, que operó desde el Centro Empresarial Cipreses, integrado por Janín Fabiana Pernía, alias María, Brian de Jesús Oropesa Ruiz, alias Poeta, piloto del segundo drone, y Alberto José Pracho Rosques, encargado de la avanzada de elevar el segundo drone, alias Porto. Ya habían salido vía Colombia en un vehículo marca Jeep modelo Cherokee, azul celeste, ruta Varinas hacia San Cristóbal. También fue detenido. Los cuerpos de inteligencia siguen investigando los hechos para capturar a todos los implicados en este magnicidio que buscaba acabar con la vida del presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, y todo el alto mando político-militar, y con ello, la paz del pueblo venezolano. En ese mismo momento, explotó frente a mí un artefacto volador. Una gran explosión, compañero. Mi primera reacción fue de observación, de serenidad. Porque tengo confianza plena en el pueblo y en la Fuerza Armada, plena de su lealtad. Y a mí me protege Dios. Sí, me protege Dios, pero aquí en la Tierra me protege el pueblo y la Fuerza Armada. Déjanos tus comentarios y recuerda suscribirte a nuestro canal.